Estamos promocionando en nuestro stand aislantes térmicos para el vestuario. Thermore es una marca italiana que desarrolla tecnología en aislamiento térmico para el vestuario y estamos con dos productos para el mercado peruano, el ThermoSoft y el EvoDown. ThermoSoft mantiene el calor del cuerpo hasta menos 4 grados de acuerdo con el tipo de peso. Tenemos el 150 que mantiene hasta menos 10 grados. Todos los productos cuentan con acabado patentado contra migración de las fibras. Las mismas no salen, no se deshacen dentro de la prenda. Y no es necesario acolchar, entonces la idea es tener algo liviano, delgado y sin volumen. El otro producto que vamos a promocionar también es el EvoDown que reemplaza la pluma y las fibras sueltas. El EvoDown calienta y tiene la misma función de la pluma.